Maracaibo Y esta nostalgia que a mi alma mata Olva mis ansias de regresar Voy al encuentro de un pago gaitero Que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Da una gaita gaita Canta que quiero Querido amigo Cantar contigo por no llorar Hoy yo dice en la luz A parrateros y el viento Vuelvan cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata Olva mis ansias de regresar Voy al encuentro de un pago gaitero Que ayer llegó de mi viejo lar Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Da una gaita gaita Canta que quiero Querido amigo Cantar contigo por no llorar Música Muere otro año y yo distante De mi vieja de mi hogar De dolor tan desgarrante Derroa el alma sin descansar Y unas ansias venirantes De verte ciudad natal Me acosan a cada instante Y como un niño Y como un niño Ronco a llorar Como dice en la luz Al barranteros y el viento Vuelvan cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata Olva mis ansias de regresar Voy al encuentro de un pago gaitero Que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Da una gaita gaita Canta que quiero Querido amigo Cantar contigo por no llorar Música Y esta nostalgia que a mi alma mata Olva mis ansias de regresar Olva mis ansias de regresar Olva el encuentro de un pago gaitero Que ayer llegó de mi viejo lar Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaita Canta que quiero Querido amigo Cantar contigo por no llorar Música De Simón García Mi compadre que también se nos marchó hace poco Vamos a escucharla Los invito a que la escuchemos Música Allá en la plaza Cuando la luna un negro canta Y se levanta Murmulloso como bebido No es para menos Porque el gran bardo se ha ido Entristecido Para no volver jamás En su cantar Y su brindar Gran serenata A su chinata A su pueblo Y a su mamá En su cantar Y su brindar Gran serenata A su chinata A su pueblo Y a su mamá Música Entre la noche se escucha Una inmensa serenata La emoción La emoción es tensa y grata Con esencia maracucha Aquel negro emocionado Que no cesa de cantar Es el que lleva tatuado En el pecho un cardenal En la plaza Cuando la luna un negro canta Y se levanta Murmulloso como bebido No es para menos Porque el gran bardo se ha ido Entristecido Para no volver jamás En su cantar Quiso brindar Gran serenata A su chinata A su chinata A su pueblo Y a su mamá En su cantar Quiso brindar Gran serenata A su chinata A su chinata A su pueblo Y a su mamá Ese es alguien canta De Rafael Rodríguez Una gaita muy bella Muy preciosa A ver ahora viene Ajá La historia de la Grey La historia de la Grey La gente comenzaba A ver cómo fue que salió Porque después que Ricardo se muere Empieza la gente a decir Mira No que la Grey Juliana No era Ricardo Aguirre ¿Cómo va a ser chico? No, no, no es de Ricardo ¿Y de quién es? No, de fulano y tal Señor Ajá y ese señor ¿Cuántas gaitas ha sacado? Una sola Ahí entonces Y Ricardo sacó un montón Entonces, claro Ya la gente cuando se muere No tiene como defenderse Pero nosotros seguimos Contando la historia Cómo fue que nació La Grey Juliana Y esta es letra De su hermano Renato Aguirre Vamos a escuchar Este testimonio también Entró Ricardo Y a la Virgen En la Virgen Y morosa Se paseaba ... ¿Santo cantaba A sus gaitas con humildad? Y Ricardo ¿Con los ar esa mañana? Ante la Reina Cristiana En la aurora más bonita Ofrendando a sus laitas más exquisitas Y fue en su voz bendita y nació la crezuliana Así nació de la fe en el barrio de Sidilio El más hermoso entribillo que en mi vida yo escuché Y fue allá en la B.O.C. Diosita humilde de otrora donde oye en tu voz olora La grey por primera vez Había música y repíquese campana Y una fragancia rosana brotaba chiquinquirá Y a la virgen primorosa se pasaba Y cuando cantaba sus laitas con humildad Y Ricardo Corozan esa mañana Ante la reina cristiana En la aurora más bonita Ofrendando a sus laitas más exquisitas Y fue en su voz bendita y nació la crezuliana Preparado muchachos Yo digo que el 80, quizás el 90% de los venezolanos Venimos de allí Hola preciosa Esa es mi nieta Bárbara Toda una belleza El 80 o el 90% diría De los venezolanos venimos de allí Pero luego la vida El Criador Nos da la oportunidad De ir creciendo Poco a poco Paurativamente Físicamente Económicamente Pero las raíces Jamás Se olvidan Yo vengo de la pobreza De donde La vida es dura De un ranchito sin pintura Donde existe la humildad Siempre recuerdo a mamá Con un rosario en la mano Rezando por mis hermanos A la chiquiquidad Donde en mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Donde en mi otro familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia De mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Donde en mi otro familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia En mi ranchito hay un radio Una modesta cocina Y una virgen que ilumina Mi querido santuario Una mesa de tablitas Un retrato de los viejos Son los hermosos recuerdos De mi linda mamacita En mi rancho está La razón de mi existencia Eso es bello Que llora No hay que llorar Y ríe con evidencia Oye, esa chica La razón de mi existencia Y ríe con evidencia Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia Y ríe con evidencia Mi corazón se conmueve Cuando cae un aguacero Escampa afuera primero Porque mi rancho se llueve Deberíamos por derecho O simplemente al nacer La alegría de tener Cuatro paredes y un pecho En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia En mi rancho está La razón de mi existencia Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia Guau Mi ranchito Eso sí, oye Dale pues De lo que quieren hacer Le juro que por mis hijos El amor que siento es muy grande Pero ellos vieron y han dicho Que no hay como el de la madre Mis hijos son mi esperanza Tal vez mi continuación Mi madre fue mi enseñanza Y mi eterna bendición Todo el que tiene una madre Vive lleno de bondad El amor y la humildad Y que de algo está seguro Que no hay corazón más puro Que el corazón de una madre Todo el que tiene una madre Vive lleno de bondad Del amor y la humildad Y que de algo está seguro Que no hay corazón más puro Que el corazón de una madre A vos te agradezco madre Que por mí te preocuparas Siendo un hombre me arrullabas Lo que no hacía mi padre A mí siempre me buscabas Y ahora es cuando me doy cuenta Que siendo yo sinvergüenza Por mí tú siempre llorabas Todo el que tiene una madre Vive lleno de bondad Del amor y la humildad Y que de algo está seguro Que no hay corazón más puro Que el corazón de una madre Todo el que tiene una madre Vive lleno de bondad Del amor y la humildad Y que de algo está seguro Que no hay corazón más puro Que el corazón de una madre Para todas las madres presentes A la canción del compositor Yo creo que ustedes se van a acordar de esa gaita No les voy a decir como se llama Vuelvo a la vieja casa Y la calle buena Donde feliz pasen mis primeros días Entre nada hay un santo con una vela De guitarra y de cuatro están todavía En el cuarto la mata y los carricochos Y una carta de amor en viejo papel Hay unos cuantositos, setenta y ocho De viejos sancos que cantó Carlos Gardel El barrio de mi santa casa Donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia Mi niñez, mi juventud Con inquietud y entregadón y añoranzas Con la esperanza de pasar mis erectos El barrio de mi santa casa Donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia Mi niñez, mi juventud Por inquietud Y embriagado de añoranzas Regresó por la esperanza De pasar mis erectos Caminando tropiezo con los recuerdos Y lo añejo me invade con su fragancia Hay unos de otro amigo de aquella infancia Y quien fue mi maestro Mi niñez, mi juventud Mi niñez, mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Regresó por la esperanza De pasar mis erectos El barrio de mi santa casa Donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia Donde transcurrió mi infancia Mi niñez, mi juventud Con inquietud y embriagado de añoranzas Con inquietud y embriagado de añoranzas De pasar mis erectos Una ronda y el son de guitarra Se está escuchando a la madrugada Viene del alma azuliana Que por las calles derrama Todo el amor que Dios le consagra Con bellas notas que alegre van Una ronda y el son de guitarra Se está escuchando a la madrugada Viene del alma azuliana Que por las calles derrama Todo el amor que Dios le consagra Con bellas notas que alegre van Es que cuando el pueblo canta En cada verso que brota Cada silencio a su boca Porque es una viva llama Que ilumina el pentagrama Donde atrasado en la historia El Zuliano su memoria Que con nostalgia reclama Y dice Cántame Un bambu cazuleano Cántame Una danza de hermano Cántame Un verso por la mano Canta, canta, canta hermano Cántame Un bambu cazuleano Cántame Una danza de hermano Cántame Un verso por la mano Voy con nostalgia y evocación Pronto al sentir popular y abundante Viene del alma azuliana Que por las calles derrama Lo musical de una tradición que no borró el tiempo ni los años Hoy con lo ser que llevo pasión, disfruta el sentir popular de acaño Tiene el alma soliana que por las calles derrama Lo musical de una tradición que no borró el tiempo ni los años Es que cuando el pueblo canta, es cada verso que brota Nada silencia su boca porque es una viva llama Que ilumine el pentagrama donde ha plasmado en la historia El Zuliano es una memoria que con nostalgia reclama y dice Cántame, un bambuco Zuliano, una danza de armado Un verso por la mano, un bambuco Zuliano, una danza de armado Un verso por la mano Donde suena un burro, allí voy a estar Allí voy a estar Cuando el verso es muño del monumental Y donde se escuche una gaita genuina, sencilla y tradicional No lo pongan en duda que en cualquier momento le voy a llegar A donde me guíe tu sentimiento, hacia donde me lleve la pasión Allí voy a estar con mi corazón, cuando lea mi fuego toda mi voz Y me entregaré tu suelo hasta el mismo momento que me llame Dios Agüe lluvia El día del gaitero, allí voy a estar Allí voy a estar Cuando me entrego, de lleno a vida Y aunque Dios distonga de mi ella en el cielo le voy a rogar Que en el corazón del pueblo y entre sus recuerdos allí quiero estar A donde me guíe tu sentimiento, hacia donde me lleve la pasión Allí voy a estar con mi corazón, cuando lea mi fuego toda mi voz Y me entregaré tu suelo hasta el mismo momento que me llame Dios A donde me guíe tu sentimiento, hacia donde me lleve la pasión Allí voy a estar con mi corazón, cuando lea mi fuego toda mi voz Y me entregaré tu suelo hasta el mismo momento que me llame Dios En el paraíso estamos, dijo América lo queda Aquí seguro se queda, esa gloria que buscamos La he visto parecido, es del creador su belleza En la pequeña Venecia, es el Edén prometido Soy insuliano y orgulloso, por ser de esta hermosa tierra Que todo tiene refleja, luces todopoderoso Mi Zulia, mi bella cuna, mi sangre y calor de madre Enriquece incomparable, mágica como ninguna Soy insuliano y orgulloso, por ser de esta hermosa tierra Mi Zulia, mi bella cuna, mi sangre y calor de madre Enriquece incomparable, mágica como ninguna Un manantial petrolero, bajo la costa oriental Y un relámpago irreal, el canato huequicero Los médanos desapara, laguna los polivitos Y nuestro lago bendito, que con nada se compara Soy insuliano y orgulloso, por ser de esta hermosa tierra Que todo tiene refleja, luces todopoderoso Mi Zulia, mi bella cuna, mi sangre y calor de madre Enriquece incomparable, mágica como ninguna Soy insuliano y orgulloso, por ser de esta hermosa tierra Que todo tiene refleja, luces todopoderoso Mi Zulia, mi bella cuna, mi sangre y calor de madre